Ruth es Pentecostés, porque nos sorprende con cosecha en tiempo de escasez. Hay cosas que solo se pueden producir en lo sobrenatural. Mi plan estratégico no lo puede hacer. Mi educación de Colombia no lo puede hacer. Y yo no lo voy a minimizar porque si Dios me dio la oportunidad, debo ejercerla. Quiero hablar con ustedes con mi corazón pastoral. Es un peligro elogiar la ignorancia. Cuidado con un populismo que elogia la ignorancia. El espíritu, Pablo dice, el espíritu es espíritu de poder y de sabiduría.